Y de otra parte, las autoridades confirmaron que la muerte del taxista se trató de un homicidio. Medicina Legal encontró un proyectil en su cara. Medicina Legal pudo establecer que el cadáver encontrado en el interior de un vehículo público en el barrio Cristal Bajo se trató de José Javier Amaya Meneses, de 36 años, y no de quien decía ser de acuerdo al nombre que había suministrado a su empleador. Seguimos avanzando en más obtención de información para cruzarla con el resultado de Medicina Legal y pronunciarnos ya con hechos y situaciones verificadas contundentes. Amaya Meneses recibió un disparo en uno de sus pómulos, de acuerdo al orificio de entrada y a la ojiva de proyectil .38 encontrado en su rostro. Pudo haber sido con arma de fuego, pero hay un orificio muy pequeño a la altura del pómulo sin salida. No se puede determinar propiamente qué tipo de proyectil sea o algo diferente. Al parecer, el conductor fue asesinado por un pasajero que lo obligó a trasladarse hasta el barrio Cristal Bajo, donde luego huyó. Es lo que tendremos que establecer y por eso no me pronuncio frente a las causas, porque hay mucha información por cotejar y es importante tener el primer dictamen de Medicina Legal para seguir avanzando en esta investigación. El taxista había dado el nombre de otra persona dentro de la empresa, nombre que pertenecía a alguien con antecedentes judiciales y que estuvo en prisión hasta el año 2015. Inicialmente hemos encontrado que la información que se aporta al empleador por parte de la víctima corresponde al parecer a la fotografía, más no a la información que registra. La familia pidió a la policía que el asesino sea capturado lo más pronto posible y que se haga justicia.